Padres y todo, todas las mamás y copresente y toda la familia Arre Dios con lo bendecir, hermano Baltasar Y bueno pues Arre y Señor con lo bendecir Dios bendiga también nuestra amana María Y a todos los presentes, Arre y Dios con lo bendecir Y bueno pues en esta oportunidad de la tarde Que van a invitar ahí a los padres que hayan este hermoso lugar Los que van a mover un poco las flores O está bien ahí porque vamos a ponerlo bien en el centro Para que a modo este que chalal Que van a felicitar a los cumpleaños en esta hora de la tarde Pero más sin embargo hermanos Más sin embargo Uchanibri mojunt, que van a felicitar Kiep, que van a felicitar a chalal Que van a invitar Pero no vamos a felicitar a uno No vamos a felicitar a uno Vamos a felicitar a dos Y cuantos quieren felicitar a los dos A todos vamos a felicitar Y bueno pues están por acá Acaban a invitar a la hermana A la jeguería hermana Vamos a poner un poquito las flores Vamos a ponerle de este lado A nuestros hermanos A los padres Que sonrían pues Porque Inculo en este lugar Como están bien serios Como que igual Pero no Igual Tienen que serios Pero Pero Tienen que serios Que En esta hora de la tarde Porque estamos de fiesta Estamos de cumpleaños Y bueno pues en esta ocasión Que geló a los dos príncipes Ellos son Miguel Valdomero Pacheco Pú Y Luciano Domingo Pacheco Pú Y bueno pues en esta oportunidad Tienen que serios 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 Porque puede ser A este bebé Bendiciones Miguel Que tal se haré Miguel Ahora si no Luciano Que tal se haré Entonces Lo vemos Iguales Porque tienen La misma playera La misma gorra Solo los tenis No verdad Bueno pues en esta oportunidad Son iguales Y bueno pues en esta ocasión Pues nos podemos Equivocarnos Pero acá están los padres Creo que ellos Que Porque se ven iguales Verdad Verdad que Iguales Verdad Si Lo ven iguales No tiene diferencia Pastor No tiene diferencia Pero en esta hora De la tarde Pues vamos a preguntarles Quien es Luciano Y quien es Miguel Y bueno pues Ya lo cambiamos Verdad Este es Mira Luciano Y Miguel Miguel Pero si a rato Se hacen un cambio Pues solo fíjense Por los tenis Que esto es Luciano El color más blanquito Y el color cafecito Es Quien Miguel Y bueno pues Quisate va Cachalal Va Chitamperi Esto es Luciano Y ahí está Miguel Va Felicidades Luciano Quisate Miguel Porque Are Miguel Cachalal Va En esta hora De la tarde Cachalal Vamos a invitar Ahí a la familia En primer lugar Que van a invitar Ahí a la familia Pues Que Ash Lo haré En primer lugar Que van a felicitar Vamos a felicitar Primero Y luego viene La mordida Primero Que van a felicitar Cachalal Pero que van a invitar Ahí a todos Nuestros hermanos Ash Pero Quagen Quisten Hermanas Quilen Igual Hermanas No 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 Acá está Javi Rodríguez Y bueno pues Quagen Quisten Porque allá en Estados Unidos La familia Pucastro Quiló allá en Estados Unidos Y Oh Cachalal Corbisonic Oh Que van a pensar Y entonces Allá en Estados Unidos Pero si Hoy Hoy Vamos a darle una sonrisa A estos bebés Ellos se van a poner felices Y vamos a cambiar el charro Con el gorro Al ratito Yo me llevo el gorro Y les dejo el charrito Y bueno pues En esta oportunidad De la tarde Cachalal Vamos a felicitar A estos cumpleaños Y de luego Viene La mordida de pastel Pero antes Que van a felicitar Cachalal Y después vamos a ir A la mordida de pastel Porque hoy Estamos de cumpleaños Y la palabra del Señor Dice Gozad con los que se gozan Y llorad con los que lloran Pero en esta hora De la tarde Coto Que van a colocar Lo que es Los regalos Un abrazo Bienvenido Para Luciano ¿Verdad? Y bueno pues En esta oportunidad Que van a felicitar Otro regalo Pero los que hay Un abrazo A Luciano Y a Miguel Porque hoy Cumplen un año De vida Pero cuando ya Tengan 18 años Cuidado Que hay un abrazo Porque la novia Se va a enojar Pero hoy Están cumpliendo Un año De vida No hay un problema Se callan Un beso Bienvenido Luciano Vente para acá Un abrazo Un beso Otro problema Pero cuando ya Tenga sus 18 años En esta hora De la tarde Vamos a felicitar Vamos a invitar Ahí a la familia Creo que van a invitar A la familia Primero Que rostro A la familia Que van a felicitar A los dos bebés A los dos príncipes Ellos son Miguel Baldomero Pacheco Pú Y Luciano Domingo Pacheco Pú Vamos a cantar Vamos a hacer La felicitación Pero cuáren Que van a cantar Ahora si no cantan Acá está el pastor Mire Acá está Este hermano No cantó No hay que darle almuerzo No verdad Todos vamos a almorzar Si no tienen fuerza Y porque El almuerzo Pero al ratito Va a venir Doble fuerza En esta ocasión Vamos a cantar La alabanza Y vamos a cantarle En honor Vamos a ver A Miguel Y a Luciano En esta ocasión Vamos a cantar Y vamos a cantarlo Con gozo y alegría Porque estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos con gozo Y alegría En esta ocasión Hoy vamos a felicitar Porque estamos de fiesta Es el ungido Del pastor Javín Deseo Pases feliz En tu cumpleaños Deseo De pleno gozo Deseo Del cielo Te vendrán Las bendiciones Y las caricias De mi amado Salvador De gracia Colmarán Todos tus días Que seas feliz Toda la vida Es nuestra oración Esta es la familia Esta es la familia Pucastro Y Dios bendiga A la gente bonita Que nos ven Hoy estamos felicitando A los dos cumpleaños Miguel Y Luciano Un saludo cordial A toda la gente Gente linda Que nos ven Así señor Deseo Pases feliz En tu cumpleaños De pleno gozo Llene Dios Tu corazón Y que sientas En tu ser Completadicho Y que puedas Dele tener Su santa unción Del cielo Te vendrán Las bendiciones Y las caricias De mi amado Salvador Salvador De gracia De gracia Colmarán Todos tus días Que sean feliz Toda la vida Es nuestra oración Que seas feliz Toda la vida Es tu Nuestra oración Nuestra oración Y un saludo cordial Estamos cantando La mañanita Vamos a cantar Aunque estamos ya En hora de la tarde Pero vamos a cantar Con gozo Y vamos a cantar Con gozo Porque estamos de fiesta Javi Rodríguez Estas son Estas son Tres son Y vamos a cantar Y vamos a cantar Que linda Está el atardecer De cansa blanca Saludos siervos Hoy por celebrar Un año de vida Le venimos A cantar Sonrían pues Ya viene amaneciendo Ya la luz Del día No se Levantate De Mañana Mira que Ya amaneció Un saludo cordial Para todos nuestros amigos Que nos ven a través De Javi Rodríguez Y es el ungido Si señora Que linda Está el atardecer En el que Vengo A saludarle Venimos Todos Con gusto Y placer A felicitarte El día En que nació Luciano Nacieron Todas las flores Desde Casablanca Hoy por celebrar Un año de vida El ungido Le viene a cantar Con gozo Y alegría Pues Ya viene amaneciendo Y a la luz Ya la luz Del día Nos dio Levantate De mañana Miraje Y amaneció Que bendición Que bendición De alegría Y bueno Un saludo cordial A toda la familia Que se encuentran Allá En la cocina Y bueno Pues en esta oportunidad De la tarde Que van a preparar Que van a preparar Lo que es el almuerzo Y esto es la vida De los cristianos La vida De los cristianos Es muy alegre Y alegre Cuando cantamos Cuando oramos Cuando escuchamos Palabras del Señor Y luego También es alegre Cuando comemos ¿Verdad que sí? Es una alegría Grande Y bueno Pues en esta oportunidad De la tarde Con Kiko Tik Kuchalal Estamos con gozo Y alegría Y en esta ocasión De la tarde Pero en esta oportunidad Van algo bonito Y Kiko Tik Kuchalal Para que los cumpleaños Kiko Tik Kuch Vamos a emprestarle El charrito A nuestro hermano Vamos a ver Al papá Por acá Vamos a emprestarle Para que él Se sienta feliz Gozoso En esta ocasión De la tarde Porque estamos muy Muy contentos Alegres Al estar en esta ocasión Y bueno Pues en esta oportunidad Estamos muy contentos Dios bendiga Allí A los padres Nuestro hermano Diego Acá está Nuestro hermano Diego Muy feliz Con nosotros Y bueno Pues en esta oportunidad Vamos a A emprestarle Por acá Para que Vea Nuestro hermano Vamos a ver Por acá Allá en Estados Unidos Está Domingo Luciano Pucastro Y Telmita Flora Hermana Telmita Dios te bendiga Que privilegio Bendición Poder saludarte Que Dios te bendiga Te guarde Y que Dios te traiga Nuevamente En nuestro país De Guatemala Exactamente En Casablanca Cunenquiche Guatemala Eso Un saludo cordial Para todos nuestros hermanos Y vamos a emprestarle A nuestro hermano Diego Sájole hermano Diego Ahí estamos A ver si cabal Cabalito Ni más ni menos Cabalito Le traemos Exacto el número Y bueno Pues en esta oportunidad De la tarde Vamos a tomarle Alguna fotografía Ahí Javi Vamos a tomarle Alguna fotografía Bueno Ahí estamos Bueno pues en esta oportunidad De la tarde Ustedes vieron Que ya hicieron El cambio respectivo Y pues no se vayan A equivocar Que acá está Luciano Y allá se fue Miguel Misachi Cachalal Porque hoy no va a ser Miguel Hoy va a ser Luciano Y este es Miguel Y bueno pues en esta oportunidad Este ¿Verdad que sí? Y bueno pues en esta oportunidad De la tarde Cachalal Vamos a seguir cantando Vamos a cantar una alabanza más Y si ojo Ahí que quiere Tomar alguna fotografía Con nuestro hermano Mano Diego O nuestro hermano Diego Juchirí En esta ocasión De la tarde Vamos a tomar alguna fotografía Y bueno pues en esta ocasión Está feliz Nuestro hermano Diego Una sonrisa Ahí hermano Diego Para que a través de Javi Mañana o hoy Van a publicar las fotos Y que estén felices ahí Para que vean Nuestro hermano Luciano Ya en Estados Unidos Y que vean Ahí a Miguel A Gregorio Ahí se encuentran En Estados Unidos Muy grandes amigos Y bueno pues en esta oportunidad Van a cantar otra alabanza más Que dice Muchas cuentas Tengo con mi señor Esta alabanza es bien conocida Cachalal ¿Verdad que sí? Van a cantar Y cuágrin Quintari Vos Vamos a cantar Con gozo y alegría Está con ustedes Juan Gabriel El mariachi Vamos a cantar Con gozo Dios te bendiga Mijo Vamos a cantar Vamos pues Muchas cuentas Tengo Muchas cuentas Debo a mi salvador A ver cante conmigo pues Si pagar pudiera Su grande amor Le daría Todo mi guanima Sonría pues ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Ah no Diego No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte A ver si no cantan Usted no va a haber almuerzo Si lo aceptas Ocúpalo pues Ocúpalo pues En esta ocasión Le decimos al Señor A él no le podemos pagar A él no le podemos dar Los dólares Que ustedes ganan Allá en Estados Unidos En familia Pucastro Lo que le podemos dar Mucho alabanza En nuestro corazón Dice Si David Tu siervo Que fue un gran rey Y que mil Tesoros Llegó a tener Va Canta conmigo Con sus labios Dijo Todo es de Dios Y lo mismo Lo dice esta familia ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo Amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Un fuerte aplauso A los cumplaneros En esta hora De la tarde Cachelal Verdad que Nadie se quedó A su lugar Si contra el gale Como el Cachelal No hay ni un problema Lo que ya Un abrazo Che ¿Quién es esto? Luciano ¿Y allá? No Hicieron un cambio Parece que este es Luciano Y este es Miguel Y bueno Pues nuestras hermanas Gracias Que chaulo Cachelal Aunque yo Porque la Biblia dice El que El que sonríe El que se alegra Tiene más vida Ahora Cuando Regual Cachelal Chac rigual Toda la vida Entonces Dios A este Mi hijo Le voy a cortar Su tiempo Porque parece Que Mugan Trubuchulego Cachelal 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 Pero en cambio Cuando Cachelal Entonces Que nos gozemos A la presencia Del Señor Y bueno Pues en esta oportunidad De la tarde Cachelal Queremos bendecir La vida De nuestros hermanos Que se encuentran En Estados Unidos Queremos bendecir La vida Allí A nuestro hermano Domingo Luciano Pucastro Muchas gracias Hermano Domingo Luciano Con esta familia Que van a sentir La alegría Porque hoy Están de fiesta Y bueno Pues acá Están Nuestro hermano Diego Nuestra hermana María Y acá Están los Cumpleaños Quien es Miguel Valdomero Pacheco Pucu Y Luciano Domingo Pacheco Pucu Y bueno Pues creo Que es Tucayo De Domingo Luciano Solo que es Al revés Luciano Domingo Y Domingo Luciano Y bueno Pues es Tucayo De nuestro hermano Que se encuentra Allá Allá En Estados Unidos Y bueno Queremos bendecir La vida De ahí Nuestra hermana Telmita Flora Hermana Flora Dios te bendiga Buenas tardes Estamos con los Cumpleaños Lastimosamente Cachalal Que Bueno Pues están Contentos Cachalal Es Que 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 En este Lugar Y bueno Pues estamos Celebrando Un año De vida Y bueno Pues en esta Oportunidad Acá están Los regalos En este Hermoso Lugar Acá Tenemos Los regalos Hermana Flora Hermano Domingo Gracias A todos Nuestros Hermanos Y la Familia También Trajeron Muchos Regalos Y bueno No sabemos Qué es lo Que viene Adentro Y bueno Pues en esta Oportunidad Cachalal En esta Oportunidad Cachalal Vamos a hacerle Una breve Pregunta Vamos a hacer Algo dinámico Con usted Pero Ahora Si Cachalal Va Que Que Nuestro Mano Diego Y cada Uno Que Nuestro Mano Javi Rodríguez Que Van Tomar Ni Foto Y Que Van Publicar En el Facebook Porque Nada Cachalal En Cachalal En Esta Hora Cachalal Vamos a emprestarle El charrito Nuestra Hermana María Si O No Jesús Cachalal Nada Es Que Aún No Han Comido Y Bueno Pues Tienen La Razón Pero Al Rato Cuando Comen Viene La Nueva Fuerza Va Que Dicen Ustedes Si O No Solo Nuestro Hermano Por Acá Un pedazo Para hacer La Ratita Y Bueno Pues Vamos A emprestarle Un ratito Porque Este Charrito Pesa Mucho A ver Si Cabalito Cabalito Cachalal Va Hoy le vamos a tomar alguna fotografía Ahí Y bueno Pues En esta ocasión Que bendición Tener Gemelos Es una gran bendición Porque no todos tienen la dicha De tener gemelos Y bueno Pues En esta oportunidad De la tarde Tenemos acá Los gemelos Y bueno Pues En esta ocasión Cachalal Vamos a tomarle alguna fotografía Ahí Pues Hermano Mano Dieguito Hermana María Para que Así Para que Vean La gente Linda Y Un abrazo Nuestra Hermana María Abrazando Ahí Para que Vea al público Que ustedes tienen la alegría La felicidad Nuestro hermano Diego Porque Si La gente Dicen No tienen alegría En cambio Con gozo Y alegría Y pues Ahí ven La gente Linda Nuestro hermano Diego Nuestra Mano María Que Siendo Y Y Entonces A través De Javi Rodríguez Porque También A través De Javi Rodríguez Y pues Vamos a Pedirle A nuestro Mano Diego Que le De Un abrazo Ahí Pues Un abrazo Ahí Mano 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 Diego Y vamos A tomar Alguna fotografía, ahí estamos Eso, que alegría Vamos a tomarle alguna fotografía en esta hora de la tarde Para que vean la gente Que ellos tienen la alegría Aunque el enemigo ha puesto Un montón de cosas que van a destruir Y otras cosas más Pero en el nombre de Jesús nosotros declaramos Victoria y en la mano del Señor Están sus vidas Y bueno pues en esta hora de la tarde Van a tomar alguna fotografía Y en esta oportunidad de la tarde Van a invitar a nuestra hermana María Luz En esta hora de la tarde Van a desocupar lo que es Lo que es los regalos Van a colocar en un lugar Hermano Diego En esta hora de la tarde Porque ahí tiene dos bebés Y aparte el charro Pujan cinco libras Cabalito un quintal Pero no, es que ahorita vamos a sacarle Lo que es el charrito Es que allá en Estados Unidos Van a cumplir la tarea Pues allá nuestro hermano Nuestro hermano Domingo Domingo Luciano Y Telmita Flora De repente Vamos a emprestarle un ratito más Aunque peso un poquito Pero sí, vamos a emprestarle Y bueno pues en esta oportunidad Sí Vamos a darle el permiso A nuestra hermana María Luz Permiso ahí Hermana María Hermana María Pucastro Ahí vamos a darle un permiso Ahí viene nuestra hermana También van a ver pasteles Pero sí Vamos a invitar a todos los niños Pues a todas las niñas Los que quieren pastel Ahora sí Yo quiero mi pedazo de pastel Y lo voy a ganar Y al rato voy a decir Bueno y mi pedazo de pastel Hermano ¿Qué pasó? Yo participé En esta hora de la tarde Vamos a hacer la mordida Con Vamos a ver por acá Con Miguel Valdomero Pacheco Pú Y ¿Dónde está Miguel Valdomero? Ya lo confundimos Ah ya está Es que hicimos un cambio por acá Y pues Pachelal Ya hicimos el cambio Y bueno No se equivoquen Familia Pucastro Que este es Miguel Valdomero Y acá está Luciano Domingo ¿Quién es el que llora más? Pero va a crecer Va a ser un buen muchacho ¿Verdad que sí? Sí Va a ser Luciano Domingo Y bueno pues Hermano Hermano Domingo Luciano Mala noticia Porque era Tucayo Porque como llora Y pues Vente pronto ¿Verdad? Vente pronto Porque acá está el Tucayo Bueno pues en esta oportunidad De la tarde Vamos a hacer La mordida Con Vamos a ver por acá Con Miguel Valdomero Pero sin antes Van a cantar Ya queremos Ya queremos Pastel Pero que vengan los niños aquí pues Chichachochireaclap Que van a cantar Un momento Nada más Es que ya sepan las doce Y como que Escucha Si cuando sepan las doce También nosotros Ya queremos comer Pero vamos a tardar Un minuto nada más Recuerden que van a cantar La alabanza Se titula así Ya queremos Pastel Y ustedes cantan conmigo Ya queremos Pastel Aunque sea Un pedacito Pero queremos Pastel Ustedes canten duro Vamos a cantar Van a usar la manito La manita ahí pues Ahora si ustedes No usan la manita No les vamos a dar pastel Vamos a cantar ahí Ahí con los niños pues Vamos a cantar pues Ya queremos Eso Para que vengan todos los niños pues Allá están las niñas Allá están Vengan las señoritas Con nosotros también Si quieren cantar Vamos a cantar con ellas En esta ocasión De la tarde Vamos a cantar Vamos a cantar con gozo Ya queremos Pastel Ya queremos Pastel Aunque sea Pero queremos Eso va Cantan bien Cantan bien Los niños va Giló los padres también Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Una docena De padres Vamos a escuchar Al pastor también Ahí está el pastor también Vamos a escuchar A todos los padres Las mamás Van un momento De silencio Si cantan bien Los papás A ratito Niños Vamos a respetar A papá Y si no cantan Las mamás Ya no vamos a respetar No vamos a respetar También Vamos a escuchar A los padres Vamos a cantar A los niños Silencio Niños Vamos a escuchar A papá Como cantan Ellos Ya queremos El pastor Por acá Los que están allá Ya queremos Eso Aunque sea Solo nos llamaron Isaías Porque él es cantante Y le sale bien la voz Pero los que están allá Vamos a cantar Ya queremos Eso Como canta de bonito Los papás Es que los papás Tienen doble fuerza Pero vamos a ver A las mamás también Gelai O mamá también O Jehuari también Va Si queréis Antes cantar Nosotros Ya no vamos a respetar A mamá Como no cantan Y si cantan Vamos a respetar También Va Vamos a escuchar A las mamás Pues Están listas Mamás Va Vamos a cantar Con las mamás Ya queremos A eso Que bendición Un fuerte aplauso A todas las señoritas Las mamás Y bueno Pues en esta ocasión Ya se ganaron Un pedacito Pero lastimosamente Vamos a cantar Hermanas Vamos a cantar Vamos a cantar Con las mamás Aquí están las mamás Ya Acá están las mamás Paso Ahí vamos a ver Cómo cantan las mamás Vamos a escuchar Ya queremos Eso Que bendición Cómo cantan las mamás Es una gran bendición Ya queremos Aunque sean Aunque sea Un pedacito No Que chalas mamás Por algo Que acaban de cantar Pero una entera Que ya Un pedazo No Que chalas mamás Y bueno Pues Dios bendiga A todas las mamás Presentes Y todos los niños Que Dios les bendiga Qué bendición Poder cantar Con los niños Y bueno Pues en esta oportunidad De la tarde Recibe el número De nuestro hermano De nuestro hermano Miguel Baldomero Recibe el número De nuestro hermano Miguel Baldomero Y Donde está Miguel Baldomero Es él Va En esta hora De la tarde Vamos a bajarle Al fondo ahí Y vamos a contar De uno De uno Al doce Pero no tenga doce años Sino que Son doce meses Va a contar Un mes Dos meses Tres meses Hasta cuatro meses Hasta doce meses ¿Tú? Juan Cojopán Once meses Y un año Cojopán Que ya un fuerte aplauso Los que quieran hacer Buya Los que pueden silbar Como no Son de acuerdo Vamos a contar Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses Siete meses Ocho meses Nueve meses Diez meses Once meses Y un año Va En esta hora Javier Que lo sople Cojaché Ahora se muco No Entonces lo va a hacer La mamá Porque acá está Miguel Baldomero ¿Verdad que sí? Ahí está Va Vamos a ver Va Que lo apague La mamá ¿Verdad? Que lo apague Porque el bebé Ya está llorando Va Pero que lo apague La mamá Va Va Todos Javier Que lo sople La mamá Lo va a pagar Va Todos vamos a ir Que lo sople 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 Eso Un fuerte aplauso Adiós Un año Esto ya nunca Jamás va a volver Ya nunca O va a volver Pero a los once años Pero ya va a tener compañía Como usted Papá y mamá Va a volver Hasta los veintiún años Pero ya va a tener Compañía Como todos los padres ¿Verdad que sí? Pero ahora sí Un año nada más Y bueno Pues en esta oportunidad Vamos a hacerle la mordida Pero Porque si no Entonces Que ya no Domingo Luciano Aunque Pero Que ya no Es mejor Lo que es el pastel Puta un poco El cachete Por acá Y la nariz Y bien Vamos a pintar A Miguel Valdomero Para que ya no llore Porque está llorando Entonces Le vamos a hacer mal En esta oportunidad Vamos a decir todo Mordida Todos vamos a decir Mordida Mordida Eso Mordida 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 Y ahí Estamos Ya le tomamos Van a limpiar a Miguel Y bueno Pues en esta hora De la tarde Vamos a ir con A Luciano Domingo El tuco El tuco de Domingo Luciano Pucastro Que se encuentra En Estados Unidos Ahí si lo vamos a traer Bien Porque allá en Estados Unidos Nos están viendo Y si El tuco allá en Estados Unidos Nos va a regañar Pero en esta ocasión Vamos a felicitar Y vamos a A decirle que cumpla Muchos años de vida Vamos a ver A Luciano Domingo Y bueno Pues en esta oportunidad De la tarde Vamos a Vamos a encender Lo que es las velas Vamos a ir del otro lado Vamos a ir del otro lado Hermano Mano Diego Si lo que ve del otro lado Ahora le toca al papá Uno la mamá Y uno al papá Pues en esta oportunidad Vamos a encender Las velas Pues La vela Y todo Porque acá Tiene el pastel Al ratito Si cuando ya Tú Yo chau Y todo O al ratito Bueno Hermana María Hermana María Luz Casi bajo un pedazo Pastel Porque Ocho Aumer Que ya Durge la kivir Así firmes también Ocho Aumer Que ya Para que si Al rato Les van a dar pastel Y bueno Pues en esta oportunidad De la tarde Vamos a contar De 1 al 12 Pues vamos a hacer Igual como le decimos Aquí a Miguel Solo que ahorita Le vamos a ir Con Luciano Domingo Ahí está Luciano Allá en Estados Unidos Nos está visualizando Acá está el Tucayo Acá está el mero Tucayo Allá está el mero Tucayo Y bueno Pues en esta oportunidad Si vamos a hacer La mordida Vamos a contar De 1 mese Al 2 mese Pero Joaquín Quintari 9 meses 10 meses 11 meses Y un año Un fuerte aplauso Hoy nos despedimos De un año de vida Adiós Adiós Un año de vida Esto ya nunca va a volver Va a volver Pero va a tener compañía En esta ocasión En esta ocasión La mordida Igual Pero igual Pero todos Mordida Todos Mordida 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 Como de fiesta Va a tener un año de vida Seguramente Seguramente Pero todos Especialmente Nuestro hermano Domingo Luciano Gracias al Patrocinio De nuestro hermano Domingo Luciano Pucastro Acá estoy Presiente Hermano Domingo Acá estoy Y bueno Pues hemos estado En este lugar Muy contento Bendecido Cosquico Cosquico Tica Hermano Domingo Gracias por la invitación Y pues al ratito Vamos a disfrutar El almuerzo Vamos a disfrutar Lo que es Los pasteles Y vamos a disfrutar También La piñata Vamos a recoger Algunos dulces Por ahí Si es que logramos Recoger algunos dulces Y queremos bendecir La vida De Telmita Flora Ella es la que Patrocinó A Javi Rodríguez Acá está presente Javi Rodríguez Un saludo cordial A todos los muchachos Allá están Atrás de cámaras No Vemos el rostro de ellos Pero allá están Bien sonriente Los jóvenes Que Dios les bendiga Jóvenes Buenas tardes Yo bendiga ahí A Telmita Flora Y bueno Pues a toda la familia Allá en Estados Unidos Se encuentra Miguel Ángel Pucastro Y Gregorio Pucastro Allá en Estados Unidos Queremos bendecirlos Y animarlos A la vez A seguir adelante Las cosas Señor Vamos a darle Un fuerte aplauso A Cristo Un fuerte aplauso A Cristo Porque Él vive Y permanece para siempre Y ya Porque es la fiesta Y esto es la fiesta De los cristianos Porque estar en el Evangelio Es muy alegre Porque todo Que Dios los bendiga Y el tiempo Y el tiempo Con nuestro hermano Pastor Y que dejo Y que dejo Versículo de la palabra Y a los que van a explicar Que el que oria Ve que hermano Que quiere que se da El que hermano Dios que le bendecir Hermano Que remanele hermano La palabra Y luego Gloria a Dios En el libro de Génesis Capítulo Capítulo 48 Versículo 17 Leer la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y luego Que remanele Aleluya Dios que no bendecir Los hermanos Se colega hermana Que va a que hermano Leer la palabra Génesis Capítulo 48 Versículo 17 Que va a que ver La palabra Que va a leer En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Que va a que ver José No le No le gustó A ver Que sus padres Pusieron su mano Derecha Sobre la cabeza De Efraín Así que a ver Lo quitó De la cabeza De Efraín Y le puso Sobre la cabeza De Manasés Mientras decías Así no No Padre míos Mi Hijo Mayor Es Manasés Pongas Pongas Tu mano Derecho